Pues estamos aquí para hablar de lo que a mi parecer fueron unas de las mejores cintas que vamos a ver este año ya sea en festivales, ya sea en estrenos comerciales, circuitos alternativos, todo lo que llegamos a ver no hay un orden específico de mejor a menor, no, 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 simplemente es mencionar y me gustaría comenzar con un gran año para la animación una gran representante de lo que puede llegar a ser este género es Spider-Man a través del Spider-Verse una segunda parte de una película que ya había ganado el Oscar anteriormente y que ahora demuestra que este estilo de animación le da una personalidad a todo lo que se viene creo que es algo muy destacado, es una gran secuela para la anterior creo que el hecho de poder expandir el universo de Spider-Man es algo muy interesante y sobre todo con este tipo de estilos de animación para cada personaje y poder ahondar un poco más en todo el universo que rodea a nuestro querido amigo Arácnido también fue un año muy interesante en cuanto a las comedias, por ahí, por ejemplo Poor Things o Pobres Criaturas, que está próxima a estrenarse la pudimos ver en el Festival Internacional de Cine de Morelia y me parece una gran experiencia, una gran anotación Yorgos Lantimo sigue siendo un director muy propositivo creo que visualmente es una cinta que va a impactar a muchas personas Emma Stone hace un gran papel como Bella Baxter y creo que hay un mensaje, un gran mensaje de empoderamiento, de libertad mediante este como relato de un Frankenstein femenino que es bastante revelador y creo que va a causar mucho de que hablar también por estas posturas American Fiction de Kurt Jefferson una ópera prima muy distintiva creo que lo que hace Kurt aquí es justo lo que hace la novela en la que se inspira para crear este guión que es una provocación, una cuestión de criticar como la raza blanca los blancos se burlan y tratan de limpiar las penas del racismo de las actitudes que han tenido en contra de la raza negra a partir de como un escritor explota todos esos clichés y se vuelve algo muy popular es una comedia muy fina que recuerda un poco a los inicios de Spike Lee con Do the Right Thing, pero sin ser tan mordaz, simplemente suelta los comentarios además cuenta con una gran actuación también de Jeffrey Wright que sorprende con este personaje que es el protagonista de la historia y que creo que también da para mucha reflexión y es una mordaz crítica social por ahí también tenemos un par de cintas que creo que oscilan, coquetean con el romance pero no con el romance hollywoodense sino con otro tipo de enfoque una de ellas que es el regreso de Aki Kaurismaki justamente y su factor humano que es algo fundamental en toda su filmografía pero ahora creo que con Hojas de Otoño o Fallen Leaves lo lleva a otro nivel en medio de un mundo donde hay guerra donde hay racismo, donde hay discriminación donde parece que no estamos conformes los unos con los otros y donde hay muchas almas heridas aquí en ese contexto se encuentran dos personas una trabajadora de un supermercado y un obrero alcohólico que de repente coinciden, se enamoran y a partir de esas personalidades rotas y heridas construyen una relación muy bella muy cómica que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente de este tipo de relaciones de este tipo de comedias románticas también hay otra que no es tanto una comedia romántica pero sí abarca el romance desde una perspectiva muy interesante es la ópera prima de Celine Song llamada Past Lives o Vidas Pasadas creo que esa es otra cinta que nos lleva hacia una catarsis ¿por qué? porque desde el inicio nos mete de lleno con la mirada de nosotros como espectadores hacia la posible relación que hay entre dos muy viejos amigos y todo lo que se va desarrollando en este guión de Celine Song es muy interesante son encuentros y desencuentros de estas dos personas y me parece que el final es devastador es algo muy pegador y nos enseña una gran elección acerca de dejar ir y de aprender que a veces a pesar del cariño, a pesar del aprecio no necesariamente tenemos que acabar en el mismo lado juntos sino que pues el destino dictará o el Injun para lo que es ya cuando vean la película entenderán pues nos deje marcados muy pronto en otros sueños creo que ahora con Godzilla Minus One que estrena a finales de este año justamente en carteleras mexicanas hay un factor bien interesante pues llevan al monstruo de nuevo a esos orígenes a esa era de los Showa en ese entonces pero no lo lleva hacia los 50's lo lleva a años inmediatos después casi de la guerra, del término y creo que le da un resignificado a Godzilla muy interesante y creo que también el factor humano y el equilibrio que hay entre la historia humana y la historia del monstruo y lo que significa ese monstruo y como eso detona de alguna forma otros tipos de capas y lecturas en la cuestión humana es brillante creo que es sinceramente una de las películas de las mejores películas de la franquicia de Godzilla desde la de 1954 de Honda y posiblemente de Shin Godzilla que fue una de las más recientes dirigida por Hideaki Anno una muy buena cinta que también va a llegar a principios de año y esta es de terror cuando acecha la maldad de Demian Rugna quien ya había llamado la atención con una cinta bien interesante llamada Aterrados pero ahora él tiene la capacidad de llevar o de reinterpretar de alguna forma el cine de posesiones y de darle un significado y un trasfondo mucho más interesante en una sociedad moderna argentina donde las posesiones son de diferente forma y cuenta la historia de dos hermanos que quieren impedir justamente la propagación de este demonio que se transmite como si fuera un virus creo que para mí es la mejor película de terror de este año 2023 y que bueno que sea hecha por los queridos hermanos argentinos un gran drama que creo que es imperdible y creo que muchos nos la perdimos justamente en cines porque fue parte de un fenómeno y pues justamente es el regreso de Christopher Nolan con Oppenheimer una cinta que me parece la más lograda o de las más logradas del director recientemente no solo por el juego de la fotografía no solo por la complejidad de su narrativa sino por lo que entrega después de esas tres horas una interesante reflexión antipelicista que a partir de una figura tan importante como lo fue J. Robert Oppenheimer y su significado dentro de la segunda guerra mundial y de la construcción geopolítica del mundo actualmente cuenta con un gran cast un gran ensamble grandes actuaciones y creo que es también de las que van a estar compitiendo muy fuertemente en estas temporadas de premios ya se ha visto por el momento y no descarten que Nolan por ahí por fin tenga un reconocimiento ya merecido desde este tiempo el regreso de Emerald Fennell que con Promising Young Woman o Hermosa Venganza ya había mostrado una gran capacidad crítica y mordaz para hablar de ciertos temas y con Salborn no es la excepción aquí ella utiliza la gran pues actuación de Barry Keegan que es el protagonista que es un joven que de repente choca con la gran aristocracia británica y de repente quiere formar parte de ella quiere sentirse identificado quiere jugar el juego que ellos juegan sin embargo conforme va desarrollándose la cinta empiezan a ver cosas muy incómodas y las verdades empiezan a salir a flote y esas verdades son verdaderamente reveladoras es una gran creo crítica hacia lo que es lo que decíamos las clases sociales y la aristocracia esa clase alta que se digna de ser fina y pura y casta y como el desdén hacia los demás puede provocar ciertas reacciones dentro de la misma después de un tropezón muy feo con downsizing o pequeña gran vida Payne regresa a lo que mejor sabe hacer a hablar también de estos personajes rotos en una comedia ubicada en los 70's con todo el ambiente navideño alrededor llamado The Holdovers con un Paul Giamatti brillante y que narra la historia de tres personajes en específico que se quedan pues en una escuela porque no pueden pasarla con su familia y estos tres personajes llegan a entenderse y tener un arco de desarrollo muy interesante Paul Giamatti está genial es un instructor que se tiene que encargar de el cuidado de los estudiantes se queda con uno de ellos que es con el que tiene esta relación digamos de amor-odio y también está un gran personaje secundario interpretado por David Joy Randolph también que recientemente está causando mucho revuelo en los premios que une esta cuestión de las personalidades tan disparejas de ellos y creo que funciona muy bien Alexander Payne regresa a lo que sabe hacer que es hablar de estos personajes medio rotos medio jodidos medio raros y llevarlos a una capacidad empática que realmente funciona muy bien muchas gracias a ustedes por la atención por esta invitación Dan también y pues esperemos que les gusten estas pequeñas recomendaciones y las pesquen en el cine les deseo mucho cine hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!